hola qué tal buenas tardes pues ya nuevamente aquí con ustedes para presentar un nuevo vídeo en su canal ya conocido por todos ustedes como delicias del día pues ahora estamos preparando algo completamente en familia una parrillada como pueden ver esta parrillada esta base de pollo y también tenemos algunos vegetales por aquí que son unas papas y unos betabeles últimamente nos ha dado por incluir mucho el betabel en nuestra dieta porque es un vegetal pues completamente muy sano y muy delicioso estos pues no los pueden ver exactamente bien porque están están cubiertos con papel aluminio pero es una forma de poderlos de poderlos conservar en su jugo y pues como pueden ver ya el pollo también ya está a punto de estar ya en unos minutos pues haremos nuestra presentación el marinado que tiene el pollo es el mismo marinado que ya se encuentra en mi canal delicias del día ahí ya tenemos la receta completa del marinado también y es el mismo marinado que yo utilicé en el cual también estoy incluyendo un poco de la salsa de piña asada de tomatillo con piña asada que también ya la tengo en el canal ahí también pueden ver la receta por ahí eso es opcional si ustedes lo quieren poner está bien y si no lo quieren poner también no hay ningún problema eso ya es depende de ustedes pues esta receta es a base de vino blanco también le pusimos un poco de vino blanco y aceite de oliva es muy simple muy sencilla pero es deliciosa aquí tienen como nos están quedando ya la la carne de pollo que ya la tenemos aquí casi preparada casi lista para comer también quiero darles las gracias por continuar suscribiéndose a mi canal por dar like a mis vídeos y también por compartirlos con sus familiares ya sea aquí o ya sea en cualquier parte del mundo que eso es mucho muy importante para mí entonces también quiero darle las gracias por eso y también seguirle recordando que se sigan mandando sus comentarios y que ya sucesivamente cuando yo los vaya a recibiendo ya estaría yo contestándole sus preguntas cualquier tipo de pregunta de pregunta que tengan sobre alguna duda o algo que no haya sido muy claro por favor háganmelo saber y ya les estaría yo a mandando la respuesta pues ya les a como ya les dije nuevamente agradecida y por aquí ya vamos a tener la presentación de nuestro platillo como nos estaría quedando el platillo de este día este pollo recuerdan que yo les dije que el marinado tenía que hacerse desde un día antes pues este es el pollo que yo hice el marinado ayer y lo marine ayer para que hoy lo estuviera cocinando un placer haber estado con ustedes nuevamente pues ahora yo les voy a hacer la presentación del platillo de este día espero que les guste y espero que continúen dando like a mis platillos como pueden ver así es como nos ha quedado la presentación de nuestro platillo esta es la presentación del platillo que estamos presentando el día de hoy que es a base de pollo grillado con la salsa que también ya tengo en el canal que es de tomatillo con piña asada por aquí tienen el garnish que yo utilicé para ponerle al platillo que es a base de betabel unas papas y aguacate pues así es como ha quedado la presentación de este día de mi platillo espero que les haya gustado y espero también que nos sigamos viendo en un nuevo en un nuevo vídeo hasta muy pronto bendiciones para ustedes y su familia y yo ya estaré con ustedes en un nuevo vídeo gracias gracias